Y estas son las noticias de esta semana. Hoy quiero empezar compartiéndoles que el último dato que tuve la oportunidad de leer sobre cuál es el crecimiento de precios que hay a nivel nacional en el año 2023 hasta el corte del mes de abril, aún no tenemos el release de mayo, es del 1.6% lo que creció de un mes al otro. Con base a esto, la estimación que se tiene para los crecimientos de precios en el año van a ser del 4.6%. Así que los precios siguen con una tendencia suave, pero definitivamente al crecimiento. NC Home Advantage es un programa especial a través del Departamento de Vivienda de Carolina del Norte que ha hecho un cambio y esta semana es noticia. Una ayuda para compradores que pasa de los $8,000 a los $15,000. No todas las personas califican, pero tú puedes aplicar. Ahora bien, este es un tipo de préstamo que no tiene intereses y que es perdonable un 20% en el año 11, otro 20% en el 12, 20% en el 13, 20% en el 14 y finalmente la totalidad de esos $15,000 es perdonado en el año número 15. Así que los dejamos también con esta información que es importante si tú estás buscando ayudas de compra de casa. Existe una comunidad de casas nuevas en Wendell. Es Wendell Falls. Es una excelente y hermosa unidad donde hay varios constructores que están trabajando y construyendo casas de diferentes niveles de precios, estilos y tamaños. De allí tenemos varias noticias que darles. Una de ellas corresponde a el constructor Brookfield Residential. Ellos están ofreciendo hoy en día $10,000 de incentivos para selecciones de diseño y $7,500 para costos de cierre. Así que ese es el primero de los constructores que nos dan noticias en la comunidad de Wendell Falls. Encore by David Weekly Homes es la otra constructora que está ofreciendo $7,000 para que tú los uses de la manera que tú quieras. Puede ser para gastos de cierre o para cosas de diseño. Garmin Homes es el tercer constructor que está con ofertas especiales esta semana para las casas de Wendell Falls. Tiene dos programas de oferta. Tiene dos diseños de casas y en uno de esos diseños y colecciones ofrece $15,000 de incentivos. En el otro ofrece $10,000 Garmin Homes. Homes by Dickerson tiene una oferta muy especial de $20,000 para las casas que se están vendiendo en pre-sale. Es decir, que aún no han sido construidas y que con anticipación se firma un contrato antes de que empiecen a poner la misma fundación en la tierra. $20,000 disponibles con Homes by Dickerson. Mathamy Homes es el quinto constructor de la misma subdivisión que está ofreciendo un 3% en gastos de cierre para los compradores que decidan firmar un contrato con ellos en las casas de Wendell Falls. Magnell Burbank es el sexto constructor que tiene una oferta especial de $20,000 dólares. Estos $20,000 dólares son para una colección especial de cottage homes y los puedes usar de la manera que tú quieras. Así que con esto les estamos dando varias opciones y noticias de lo que está pasando en comunidades de casas nuevas alrededor de la zona de Raleigh en Carolina del Norte esta semana.